Estas son las paellas que estamos haciendo para el concurso de una paella sin paisán. Aquí está la paella con arroz de la atmósfera de Valencia, con verduras de la Huerta Valenciana, con pollo, con conejo, pero sin paisán. El paisán parece que no tiene robo al caballo. Muchas gracias por tu participación. Estamos comiéndonos nuestra paella sin paisán. La verdad que ha sido una iniciativa estupenda la que ha tenido el conseller porque nos ha servido a todos para dar nuestra opinión sobre un caso que creo que nos afecta a todos los españoles. La verdad es que ha valido la pena solamente para que, al menos en la red y en los medios, se conozca un caso que los medios nacionales se niegan a darle la importancia que realmente tienen. Al menos los internautas tenemos derecho a opinar.